¡Gorda! Mira qué flaca estás, pero ¿con esas pintas vas a ir? Deja de comer eso, que has comido un montón, te vas a poner tremenda. En serio, vas a salir así, todo el mundo te va a mirar. Estás demasiado gorda, basta ya, deja de hablar del físico de los demás, de las mujeres. Es una mala costumbre y puede crear muchos trastornos de conducta alimentaria. Una de las cosas que más nos la pidan a las mujeres y que más nos sabotean y una de las enfermedades más dañinas a nivel mental y psicológico. Deja de opinar del cuerpo de los demás. No sabes si esa persona está o más gorda o más delgada por elección o por enfermedad. Y no solo enfermedad física, también puede ser una enfermedad emocional somatizada en nuestro cuerpo. Basta ya, prestemos atención a nuestro cuerpo, a nuestro bienestar, a nuestra salud mental y emocional y dejemos de poner el foco en criticar a los demás, que podemos hacer mucho daño. Date un puntito en la boca antes de opinar del cuerpo de los demás.